El arte radical que Jean Fabre practica lo habrá convertido en una de las figuras que más ha influido en las artes escénicas en los últimos 40 años. Artista multidisciplinar, dramaturgo, director de escena, coreógrafo y diseñador, Jean Fabre estudió en el Instituto Municipal de Artes Decorativas de Amberes y en la Real Academia de Bellas Artes. Se acercaría al arte siendo tan solo un niño de 10 años, cuando su padre le llevase a ver las pinturas de Rubens o al zoológico y le incitase a dibujar lo que observaba. Desde joven mostraría interés por los insectos, presentes en muchas de sus obras, y por el cuerpo humano y sus fluidos. Elementos centrales de su lenguaje y en la construcción simbólico-artística de su obra que se caracterizaría por desdibujar los límites de las disciplinas artísticas, integrando en sus creaciones varias formas expresivas en simultáneo. Fabre empezaría a exponer sus obras en muestras individuales y en colectivas hace más de cuatro décadas. Sobre los 80, apuntaría en su diario, Perfor-Mans. Significa una persona que se perfora a sí misma y a su entorno. Al mismo tiempo es análisis, destrucción y homenaje. Esta máxima guiaría siempre el trabajo de Jan. La exploración del cuerpo humano y sus límites como método de creación, el cual aplicaría desde sus primeras obras a mediados de los 70, cuando se calificaba como delincuente del arte y desvalijaba casas para comprar material para sus performances. Su cuerpo plagado de cicatrices, todas en nombre del arte y la belleza. Entre 1976 y 1980 escribiría sus primeros textos teatrales y haría sus primeras actuaciones unipersonales. Durante sus actuaciones de dinero, quemaría dinero y escribiría la palabra dinero con las cenizas. En 1977 cambiaría el nombre de la calle en la que vivía por calle Jean Fabre e instalaría una placa conmemorativa en la casa de sus padres, donde se podría leer, aquí vive y trabaja Jean Fabre, analogía a la placa conmemorativa de la casa Vincent van Gogh en la misma calle. En 1978 haría dibujos con su propia sangre, provocaría constantemente al público y muchas veces acabaría recibiendo brutales palizas. En 1980, como una oposición al Big Art, haría el Big Art Room, en el cual se encerraría durante tres días y tres noches en un cubo blanco lleno de objetos, dibujando con bolígrafos Big Azules. Fabre exploraría las relaciones entre el dibujo y la escultura, haría grandes estatuas de bronce como el hombre que mide las nubes y la búsqueda de la utopía e instalaciones con partes de insectos, como la decoración del techo del Salón de los Espejos del Palacio Real de Bruselas, que realizaría junto a 29 jóvenes artistas. El cielo de las delicias, compuesto por 1.600.000 escarabajos joyas, ampliamente elogiado. También realizaría Tótem, la escultura de un insecto gigante atravesado por una enorme aguja de acero de 23 metros de altura. Para la de Uceplein, el Lobaina. La escultura se erigiría en 2005 para conmemorar el aniversario de la histórica biblioteca universitaria. Una biblioteca es un conjunto de conocimientos cuidadosamente elegidos, catalogados y guardados para su custodia, algo así como una oruga en una colección de insectos. Por una parte, la anatomía de un insecto es reminiscencia de un mecanismo de relojería, un mecanismo preciso y pequeño, un producto de la ciencia y la tecnología. En 2008, expondría El ángel de la metamorfosis en el Louvre, muestra inaugurada por la reina Paola de Bélgica, que provocaría fuertes críticas al incluir la instalación de 470 lápidas y la reproducción a gran escala de un gusano tratado como autorretrato. A finales de 2001, la muestra presentada en Madrid incluía calaveras humanas, cruces, escarabajos y animales muertos. Aquella provocaría gran rechazo y desconcierto. En 2012, Fabre recibiría agresiones y denuncias y tendría que disculparse públicamente, a raíz de la realización en Amberes de un vídeo experimental que incluía la filmación de gatos lanzados al aire. En 1986, fundaría Troublaine Jean Fabre, una compañía de teatro con extensa proyección internacional a través de la cual llevaría su performances a diversas partes del mundo. Expresaría que sólo aceptaría personas de fuerte personalidad para la compañía, cuya regla de oro sería de que nadie haría nada que no le gustase. Fabre exigiría a su performer ser críticos con él y con ellos, para que él también pudiese ser crítico con ellos. Compararía a su performer con salmones, puesto que durante el proceso artístico nadan contracorriente y se vuelven más fuertes. También sentiría que el público que asiste a sus obras serían personas que habrían elegido un tiempo y una forma de catarsis específica. El método que el creador se aplicaría a sí mismo en sus performances solitarias, lo trasladaría a los ensayos con los artistas de su compañía, a quienes llamaría guerreros de la belleza, y lo aplicaría igualmente sobre el público, llevándolo a la extenuación con escenas extremas, sexo, violencia, vísceras, sangre y piezas de larga duración como la obra de 24 horas, Monte Olimpo, al igual que Stanislavski, Meyerholt o Grotowski, Fabre trabajaría mediante ejercicios específicos para la preparación de sus performers. Los ejercicios consistirían en el refinamiento y optimización del potencial físico. El núcleo de sus enseñanzas sería la exploración de la imaginación evocativa del cuerpo como algo completo. Ejercicios como el viejo, el tigre, el insecto, o papel de arroz, fuego, no buscarían la imitación o su aspecto psicológico, sino la exploración del potencial físico del cuerpo en plena transformación. Fabre le daría gran importancia a la respiración, al uso de la energía y la articulación de la cabeza, torso y extremidades. Quiero romper la dictadura del tiempo, llevar a los espectadores a un estado de semivigilia, para despojarles de su máscara analítica e introducirles en el lenguaje de los sueños. Pero a grandes rasgos, el mundo sigue cambiando. El 12 de septiembre, la revista Recto o Verso publicaría un artículo firmado por una veintena de antiguos empleados de su compañía, Troubling, acusando al artista de trato vejatorio, abuso y sexismo. Precisamente, el entorno de Fabre sería quien gritaría el Me Too desde el mundo de las artes escénicas. Lo absurdo de aquello llevaría a algunos a pensar tratarse de una de las muchas provocaciones de Fabre, una extraña y radical estrategia de marketing quizás. Lo cierto es que todos aquellos trabajadores sabrían qué estarían firmando al entrar en su compañía. Años después, sedientos de protagonismo y desprendiéndose de todo escrúpulo, se dejarían arrastrar de la forma más vil. La crueldad es imparable por doquier. Recomendamos el corto Body, Body of the World de 1997 y el documental de 1993 Cuesta Pazía es Fantástica, dirigidos por el propio artista. Y su render, el arte de Jan Fabre, de 2018, documental dirigido por Phil Griffin, el cual sigue la preparación de Monte Olimpo, la famosa performance de 24 horas de Jan Fabre que contaría con 27 actores en escena. ¡Chau! ¡Bye! ¡Hasta la próxima!